Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, estamos aquí con XCOM 2 Uy uy uy, primero quiero venir aquí atrás Que quiero mirar esto Comunicaciones a resistencia Dos contactos y cuatro, o sea podemos tener, revisar mejora 125 suministros, esto es lo que Esto es lo que vamos a hacer, vamos a A mejorar esto, por cojones, por el tema de los contactos Así que lo que vamos a hacer es rápidamente ir a obtener datos, porque necesitamos 90 Teniendo rumbo al sur de África Para el siguiente proyecto avatar Bienvenido comandante Transmisión Llega un mensaje prioritario comandante, voy a ponerlo en pantalla Liderar la resistencia es una tarea titánica comandante Pero sus esfuerzos hasta la fecha hacen que algunos se pregunten si hemos acertado Tenemos que mejorar Pasar tiempo en el cuartel Esto es lo que vamos a hacer, bueno ahora que tenemos datos Transmisión entrante, permisión Ostras, 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 esto de rescatar el vid del vehículo de Alpen Esto lo vamos a hacer, 117 recursos, lo necesitamos si o si Así que vamos a tener que llevar un poco de secundarios, pero bueno No tenemos pasta para hacer nada, necesitamos suministros también Pero lo principal ahora mismo es eliminar el proyecto avatar Así que vamos a llevar chalecos Y chalecos Pues me parece que vamos a ir así a la misión Vamos a tener que ir con mucho cuidado Pero son 117 datos, o sea que nos vendrían genial Vamos para allá Vale Vale Tenemos que rescatar algún bip, o sea que podemos ir poco a poco Eso me gusta, tranquilitos Creo que no tenemos a ningún francotirador Eso me jode Tendríamos que no llevar alguno Para dejar una posición de atrás Ah, que putada Me da cuenta tarde O sea, Matt, no sé dónde está Yo creo que aún sigue en el hospital O a lo mejor es que no lo han cambiado por ninguno de estos Pero no sé Vale Vale, tenemos que ir hasta ahí Menas 1-5 Posición del bip confirmada Procedan a reunirse con él Y eliminen a todos los contactos enemigos La cosa es donde estarán Es hora de correr No voy a los enemigos No tenemos a ningún francotirador No tenemos a ningún francotirador, ¿no? Al final Pusible plasma Este podría atacar desde las alturas Nos podría venir genial, así que Vas a venir por aquí arriba Todos los demás Todos los demás por aquí abajo A la orden Ajá, me muevo Hombre, a lo mejor uno más arriba puede venir bien Queda claro Tenemos 12 turnos, ¿eh? Eso no habíamos contado con eso tampoco Vamos a ver si podemos ver lo que hay por ahí Yo creo que será una trampa esto ¿Eh? Porque No hace falta repetirlo Corriendo Me parece muy raro No veo a nadie Miraré a ver Vale Vamos, píate a la puerta O sea, a la tope esta Entendido En movimiento Pues esta aquí no verá Accediendo al sistema Vale Hostia, 82% Vale La he abierto Con tiempos de canal Avengers Se producen Un 50% Durante 4 semanas Me gusta eso Eso para los datos nos puede venir bien Hemos pasado Por aquí me ha parecido ver enemigos O algo raro Si, un tío de estos La cosa es que mientras que no nos vean Podemos ir por aquí Yo me encargo Yo me encargo Afirmativo En marcha Voy a la posición designada Bien Una trampa ¿Será esto? Movimiento Adiós Ocultación Tenemos al VIP Nos disponemos a evacuar Vale Menas 1-5 Estado confirmado VIP asegurado Vayan al punto de extracción Por ahora me voy a quedar En guardia Me dirijo allí Aquí hay fuerzas de Adven ¿En serio hay ahí fuerzas? Eh, madre mía Y ahí también Madre mía Las acabamos de ver todas Todas Aquí Teníamos que habernos quedado Ha dado en la coraza ¿Qué pasa? te vas a quedar aquí vale uno menos a la orden y te lo vas a cargar va a tomar por saco y tú te vas a sacar en guardia y me da que tú también te vas a sacar en guardia ostras qué buen daño a las abrazadoras no dios mío qué pesadez este tío vas a hacer tu ataque en área no, no, refuerzos no, no me jodas que quedan nueve turnos menas 1-5 detectamos un transporte enemigo y direcciona su posición actual menos teada para luchar menas 1-5 cazas enemigo se dirigen hacia su posición actual firebrand tiene una ventana de oportunidad limitada para evacuarlos enemigo eliminado oh oh mierda que este estaba en guardia no, mal que has fallado se ha clonado lo que vas a hacer es tú te vas a colocar es que no te vas a colocar tú a ver primero mira este me puede venir bien no, este no, este no, este no, este hostil neutralizado voy hacia ese lugar Vamos a lanzar una granada de ahí dentro Que vas a cargar a ese Y a tomar por saco Y ya está Nos vamos a dejar Tú igual, te vas a dejar con estos Tú igual Y hasta finalizar turno Bueno, las cosas por ahora no han ido mal Hay mierda Hay que huir de estos tíos Ahora va a caer la lluvia esta Si es que cae Porque este juego Madre mía Ostras, una entrada de estos aquí Mierda Se me había ido por completo Estos tíos Si, eso si En el sitio donde tenemos que ir nosotros Si me dejáis ya jugar Pues os lo agradecería mucho Ah, les toca esto Es moverse Pero si yo no me he movido aún Voy a necesitar ayuda A ver, están estos por aquí Y estos aquí Y estos aquí No tengo serio No No A ello voy A ver si te puedo matar Joder Es que estamos muy lejos Marchando En serio Oye, de verdad Yo a veces flipo con los fallos En serio Este me da Que se va a quedar aquí Para A ver, te vas a poner aquí Y puedes disparar Vale, más que disparar Te vas a quedar En guardia Esto tiene que dar de carga gratis Creo Vale Y uno de vosotros No tenía una granada Por fuerza Creo Desde luego Para que no la palmes Ahí te vas a quedar Lo bueno es que Si nos cargamos rápidos A esos Podemos Irnos Porque nos quedan Siete turnos ¿Esto qué es? Eliminado Esto podría ser algo Pero como ¿Cómo que eliminado? ¿Qué ha pasado? Que no he entendido nada Eliminado ¿Qué? No he visto Nada De lo que ha pasado ¿Qué? Ah, que te has cargado a ese ¡No! ¡Suparan! ¡Maldición! ¡Hay que cubrirse! Sí, tú estás muy jodido Estás muy jodido Creo que la vas a palmar En este turno También menos mal Que estos son un poco tontos ¿Qué hace? Ah, escudos No Ah, como odioso Encima este está en guardia Uff A ver ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué? Uno que está en guardia Que es ese Pero como puedes fallar Es que me ponéis de los nervios Se me está acabando la munición A ver si falla Sí, sí Sé que estás en guardia Pero a ver si fallas Ya Baja confirmada Vale Voy a la posición designada Vale Blanco duro Daños mínimos Negativo Arma vacía Voy a tener que recargar Estoy preparada Y si tienes suerte Cargarte a este Ha rebotado en el blindaje Pero si aún no le he disparado Aún no he disparado Y me dicen ya que he fallado Es que esto es triste Vas a disparar hoy Mañana Vale No ha hecho la animación Pero ha disparado Y tú te vas a quedar Aquí a uno Ah, que quedas tú Claro que sí A menos te cargas a este Vale Vale, perfecto Pues ahora Vale Ya ha subido un rango Bien Pinediza el turno Y aún quedan dos vivos Este que me va a reventar Y este que no sé qué va a hacer Ha fallado Ha fallado No pasa nada Fallar ha fallado Eso es lo bueno Y este me va a reventar El culo a mí Necesito hallar Nueva cobertura Hasta luego Ah, una granada Bueno Tampoco ha sido Tanto Pero aquí hace demasiado calor Demasiado cerca del fuego Vale Recibido Este se está transportando Me da miedo Cárgatelo Enemigo abatido Este personaje está bug No sé qué pasa Pero se ha quedado buggeado Flipante Ahora Estará muerto Y a ver si cambia de animación Porque vamos Lo que yo decía Y tú cárgatelo Vale Perfecto Te vas a venir aquí Queda claro Tú también Tú también El VIP No sé si llegará Para el siguiente turno Y ya está Siguiente turno Ah, vale Que totalmente Puedes evacuar Vamos A ver si ahora Mi amigo O sea El que está ahí A tomar por saco Puede llegar Mierda Se ha ido el botín Una putada No No llegas en este turno Estás más buggeada Hija mía Tú también Te vas para acá Va a jugar Y falta un personaje A ver si me da tiempo A coger y extraerlo Porque vamos Es flipante Ah, pues sí Mira En este turno No lo hemos podido extraer Si es que me deja La cuarta Eh, pues que se aproximen Otra ya nos hemos ido No, no tenemos ningún problema Pues nada Misión completa Chicos Tres soldados seguidos Cero muertes Cada vez vamos mejor Y ahora tenemos Muchísimos datos Con los que vamos a poder ir A la siguiente zona A hacer la misión Para, digamos Joder un poco más A nuestros amigos Así que guay El proyecto de atar este Se va a ir un poco a la mierda Vale Operación ojo anónimo Tatarero la verdad Es que está De puta madre Últimamente Comandante Black Chetarrero creo que es esta Comandante Black Horns Ha subido de nivel Porcentaje de disparo Media de daño por combate Cinco Muertos por turno Bueno Un o de media No está de bien Y eso que Hemos estado Unos tres turnos O cuatro de FKs Bueno FKs de camino Al vehículo Y todo eso Bien 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 Todo pinta guay A ver ahora Que pasa Vale Ascender Fantasma Maestro de la espada Me gusta Tú ascender También Médico militar Como no Tú ascender ¿Eh? Ah vale Ostras Ya llega al final El Grinning Huelo hacia cada Mío Repertorio Y locura Y renova Segunda Me gusta Me gusta mucho Esto Impresionante Triturador Ah no 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 Anti explosivos Vale Pues nada Veintiocho bajas Lleva ya Esta Hola Comandante Muchas gracias Por los datos No tengo Suficientes Acabamos Acabamos de tener Un Uno Dos Tres Veintiún Días Guau Eso es impresionante Veintiún días Joder Dos Tres Cuatro Cinco Tenemos bastantes Vamos a reclutar A este Escuela táctica Ya tenemos Suficiente Creo que no No Así que Lo que vamos a hacer Entrega de suministros Disponibles Si Ya sé que Tenemos aquí Muchas cosas Pero No podemos hacer Tanto Vamos a ir A establecer Contacto Poniendo rumbo Al sector 15 Oeste De Asia Con lo que vamos A tardar Cuatro Días Intentando Establecer Contacto Regional Local Creo que No habría Anticipado Estos Resultados Pero Son Fascinantes Vale El Aspecto Tres Días No sé Que quiere Que me digan Con los Besos Lados Que pasa Que hay Algunos Que está Jodido Ah Llevando A cabo Experimentos Cuestionables Con Cautivos Humanos En el Sitio Secreto Que Asaltamos Con la Ayuda De Agentes De Pero Lo que Encontramos Fue Más Censurable De Lo que Jamás Podría Haber Imaginado Una Instalación Dedicada En Exclusiva A la Interpretación Y Refinamiento Del Material Genético Humano A Escala Industrial Los Por Por Cierto Así Estamos Prosiguiendo Con Lo De Traverse El Contacto Vale Y la Autopsia El Resultado De La Investigación Beneficiará Nuestros Avances Comandante Estos Portadores De Escudo No Son Tan Distintos El Jefe Centro Vale Y A Proseguir Vale Nuevos Ingresos 65 Suministros Hemos Establecido Un Contacto Inicial Con Los Agentes De La Resistencia En La Zona Comandante Nos Mostrarán Cómo Entrar En La Forja Alienígena 120 Datos Necesitamos Para Esto Pues Como Tenemos Que Pasar Días Y Demás Esto Que Es Un Soldado Necesitamos Muchas Cosas Vamos A Conseguir Datos Poniendo Rumbo Al Sector 13 Y Luego Haremos Esta Misión Bienvenido Comandante No tenemos Nada De Suministros Joder Nuevos Objetivos Suministros Un Ingeniero Vale Pues Estas Misiones Vamos a Tener que Hacerlas Si o Si Ostras Pero Es que Es Difícil Eh Proyecto Avatar Avance Menor Añade Un Bloque De Progreso Al Proyecto Avatar Contrarrestra Evento Oscuro Proyecto Avance Menor Esto Podría Estar Bien No me Interesa Y este Creo que Es el Que No Sabemos Que Hace Evento Oculto Buf Misión Difícil Pero Vamos a Tener que Hacerla En el Siguiente Episodio La Cosa Es Tenemos Soldados Para Ir A ver Soldados Vale Tenemos Al Coronel Tenemos Aquí Capitán Teniente Cabo Y El Otro Cabo Y Los Recrutas Estos Los Podríamos La Escuela Tácticas No Podemos Meter A Uno Tenemos Aquí A Gente Vale La Cosa Es Que Lo Queremos Yo Prefiero Que Sante Adores Me Gustan Más Aunque Ceguisas Tampoco Iría Mal Vale Pues Y No Podemos Meter A Nadie Más Así Que Que Se Quede Ahí Y Campo De Pruebas Elegir Proyecto Que Tenemos Aquí Traje Exo Ostras No Estábamos Haciendo Nada De Esto Y Nos Convendría Eh Protocolo Pantalla Azul Vamos A Hablater Aquí Un Ingeniero Si Es Que Tenemos Alguno Libre Chorama A El Ah Y C Ya Si No Todo Estoy Instantáneo ¿Egis O que Testa O que presentuencia Se Contribuir A X En balas venenosas. Joder, esto está guay, ¿eh? Y no tenemos más cosas para hacer. El traje me vendría interesante, me gustaría. Traje de araña... Y la armadura experimental, bueno. Pues nada chicos, vamos a dejarla aquí, así que espero que os haya gustado, comentad que os ha parecido y nos vemos en el siguiente episodio. De XCOM 2. Hasta la próxima, chao.